ADD Disharim buttons menor que IMG o BID igual a 600 HEIGHT igual a 400 SRC igual a HTTPS 2.2 barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra upload barra 2018 barra 07 barra 2. guión fpf.jpg signo de cierre de interrogación X31880 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a HTTPS 2.2 barra barra www.expreso.com.pe barra wp guión content barra upload barra 2018 barra 07 barra 2. guión fpf.jpg 600 px mayor que van sumándose más personajes e instituciones. La Federación Peruana de Fútbol FPF negó a través de un comunicado haber invitado al presidente de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema del Callao, César Inostroza, al Mundial Rusia 2018. Es absolutamente falso que la FPF o su presidente hayan invitado al vocal supremo César Inostroza Pariachi al Mundial Rusia 2018, regalándole entradas para los partidos y brindándole hospedaje en el hotel que utilizó nuestra selección nacional, indica el comunicado. La comunicación de lente que rige el fútbol peruano llega luego de que IDL Reporteros difundió una llamada del juez, en la que conversa con Antonio Camayo Valverde, gerente general de Iza Motors, sobre la entrega de tickets para los partidos de Perú en el Mundial. En la conversación fue mencionado Edwin Oviedo, presidente de la FPF, hasta ahora no me ha dado noticias para sacar mi pasaporte, mi pasaje, nada. Para sacar el distintivo de la FIFA necesito dar el número de ticket de una a las entradas por lo menos, dice el juez en el audio. Mientras que el gerente de Iza Motors le promete que en una semana tendría los tickets. Viajó con su esposa por su cuenta y Nostroza confirmó en RPP Noticias que viajó a Rusia para ver el Mundial junto a su esposa, pero aseguró que viajó por su cuenta. Dijo que consiguió las entradas en la página web de la FIFA y fue un amigo de la familia quien pagó las entradas, sepa más. D. FPF presenta la nueva liga de fútbol profesional para el 2019 menor que iFrame Style Igual a Border, Non-Overflow, Hidden, SRC Igual a www. Ф agora www. facebook.com www.plugins.plugins.post.php signo de cierre de interroge de interfigual hptps2.com www.facebook.com www.diario.expreso www.post.com www.h不好 www.facebook.com www.podiatra. www.p____popode